Para hasta nuestra pasión, vamos llegando hasta el mar, su amor. Para ofrecerte con el vino al mar, nuestros trabajos no siempre. Tú nos preparas un rico maúl, que nos da fuerza y clave vida. Tu cuerpo y sangre que vive en tu alma, la vida nos transforma en la vida. Tu cuerpo y sangre que vive en tu alma, la vida nos transforma en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!